Hola, estoy en pijama, oficialmente son las 12.09 Estamos en transmisión en vivo, donde fue la cagada de GamerLive Y la transmisión en vivo y el concurso, tu pasión extrema Donde se vio, termine con 1718 votos, increíblemente hemos ido aumentando Pero las votaciones se cerraron y oficialmente sacamos el primer lugar Y así estoy en pijama, esta es mi pijama, sexy Estuve en una polerita azul y eso, y ahí está mi cortuga que está durmiendo Y su lechuga Eso nada más que decirle, muchas gracias Y gané conchetos, gané, gané, weón Ahora, a esperar el premio, a esperar que llegue Y gracias, weón, gracias a toda la gente Las ojeras son horribles, las ojeras de mapache No he dormido nada, pero gracias, gracias